En las puertas de la iglesia San Valerius, el miércoles 10 de noviembre, como es tradición en el municipio de Fallen, los niños con sus padres se reunieron con alegría de volver a celebrar la tradicional cabalgata de San Martín, el tan añorado desfile que los críos lo acompañan con júbilo. Desde este templo partió la marcha, que estuvo conducida por un jinete con una capa roja que recuerda y representa a San Martín, que según la historia dice que Martín fue un soldado romano que nació en el año 316. Se cuenta que en un día frío de invierno, Martín pasó por delante de un mendigo que por las bajas temperaturas este estaba congelado. Al ver la situación del menesteroso, Martín partió con la espada a su abrigo y le dio la mitad, dejando la enseñanza de quien comparte gana. Esa misma noche, en el sueño de Martín, el mendigo se reveló a sí mismo como Jesucristo. Más tarde, Martín se convirtió en el obispo de Tours y murió el 11 de noviembre del año 397. Después de su muerte, fue santificado por sus servicios prestados a la sociedad. Actualmente, las caminatas se organizan alrededor de la fecha de su fallecimiento. En este cortejo participa una banda de música tocando la canción de San Martín y la clásica canción La Terne, La Terne. Y detrás, los niños llevando faroles y cantando, las líneas de esta canción están firmemente relacionadas con el día de Marte y el de las linternas. Por su parte, las lámparas se justifican porque la luz desempeña un papel particularmente importante en el Evangelio del día de Marte. Por otro lado, la costumbre se remonta a las procesiones de luz que se celebran la noche anterior de las fiestas. Así que las antorchas se convirtieron en farolillos. Los faroles que portan los niños en las caminatas las elaboran ellos mismos en el jardín de infancia o en la escuela. La romería finaliza cuando San Martín llega al lugar donde se prende la llamada la gran fogata martiniano o fogata de placer. Muchos de los participantes rodean la fogata para calentarse del frío otoñal y poco a poco se queman los maderos. Igualmente, los asistentes se van retirando y algunos quedan hasta el final del consumo de los leños, especialmente los organizadores, para evitar algún accidente.